1, 2, 3, ¡Megos! ¡Vamos! Como jugadores profesionales que somos, hemos sido invitados a una cáscara madrolera en apoyo a una fundación que se llama Non-Violence. Es un partido de fútbol amistoso. Pongas el cinturón, por favor, señorita. Vamos a jugar contra el Canana, que es el equipo de Diego Rivera. Madre, mamá, ¿cómo le va a hacer? ¿Y quién juega? Juan Gabriel, Diego Rivera, Frida Kahlo, Orozco. Diego Luna. O sea, ¿pero va a jugar Diego Luna o es su equipo? ¿Nos va a mandar a su equipo? No sabemos. Va a jugar Ceci Ponce de la Isla, Fran, mi amigo de la Isla, y a ver qué más banda se pone. El objetivo es ayudar a una fundación que se llama Non-Violence. Es un partido sin fines de lucro. No va a haber prensa ahorita. Solo nosotros. Solo nosotros, pero va a haber contenido de internet libre. ¿Juegas fútbol, Delia García? No, la verdad es que no juego. Sí he jugado, pero no me considero, la verdad, buena, pero tampoco soy así malísima. Por lo menos estilo, si traes. Creo que por más que sea una cáscara Non-Violence, podremos sacar nuestra violencia, ¿no? Claro, desahogarnos. Así podemos agarrar a patadas a Gael García. Por guapo. Así se pasa por guapo. Te puedes hacer como que en un tiro de esquina, como que le agarras la nalga así. A mí no me gusta Gael García. ¿No te gusta Gael García? Hasta lo dice Natalia Furcade. Me gusta más Diego Luna. Sí, ¿de verdad? ¿No te vas a Gael García? No me sentiría tan mal, ¿eh? Bueno, mami, mi Diego me puso el cuerno con Gael García. Bueno, acompáñenos. Ya llegó, este, el Pitocho Mosca. Estoy aquí en el Centro Universitario de México, en el CUM. Este es el primer partido, nunca he jugado un partido de fútbol sóccer en Cacha Grande. ¿Es neta? Neto, neto. Tú juegas ahí. O sea, tú te encascas y te metes acá. Exactamente, estoy jugando ahorita en los Sentinelas, en este, en la... ¿Es neta? Sí, sí. Yo pensé que tus problemas mentales eran por la droga, pero ya... Pero son por los golpes. Y quizá por otra ahí. Comienzan las rivalidades, comienzan las rivalidades. Aquí afuera se hacen los amigos, pero después andan de ardidos, ya los he visto. Traemos lana, si quieres jugar con nosotros, estamos pagando. Pero yo más bien cobro quesadillas, cosas así, güey. Vamos a ser contrincantes. Será un placer, por guapo, darte un codazo en la nariz. Estamos aquí, con non-violence. Más te vale, cabrón, que te comportes en la nariz. Exacto, güey. ¿Qué ha pasado que te violentes cuando no debes? Que digas, no, no sé, me violenté. Estoy bastante tranquilo. ¿Sí? Bastante. ¿Has cuteado así en tu vida? La última vez, yo creo que tenía como ocho años. ¿Y qué es neta? Sí, yo tampoco me puteo, güey. Soy de los que llegan a querer parar el pedo, aunque no sea mío. No, yo, querer parar el pedo ya es un acto de valentía. En mi caso, es salir corriendo. ¿Qué tranza, Pipe? ¿Tú sí te violentas? Muchísimo. ¿Tú sí te agarrabas a madrazos, güey? Jamás. Esa nariz es de agarrarse a madrazos, lo sabes. Esa nariz fue el otro día en un tiro de esquina. ¿Ah, sí? Hace tres semanas, regresando a las canchas. ¿No eres de madrearte un perro que te mordió en tu tenis favorito? No, y menos a los perros. ¿Practicas yoga o cómo te alivianas ante la violencia del mundo? Pegándole a las mujeres. Con la fuerza del amor, diría Alejandro Fernández. Fran podría estar jugando y metiendo goles, pero se chingó en la rodilla. Me lesioné ahora en el último Spartan. Y en el calentamiento, ni siquiera fue en la carrera. ¿Meta? Fue atípico de cuarentón, güey. Pero no le dije a nadie. Yo ya sabes lesionado. ¿Cinco kilómetros acá cojeando? Cojeando, sufriendo, pero sin decirle a nadie. Hasta el final ya que me ganó Ceci, mi mujer. Ay, ahí se me chingué la rodilla. Lo hice lesionado. Lo que no, le gané. Y porque le gané de repente. Ya inventó. Estaba pateando troncos ahí para ver cómo se lesionaba. ¿Tú Ceci, qué? ¿Sí juegas? Claro. Como que en Argentina las mujeres sí hacen deporte, ¿no? Yo juego a hockey y juego a soccer. No soy muy hábil, pero soy muy bruta. Entonces, si no me tienen respeto, me tienen miedo. Pero si sabes que es un partido para promover acá la no violencia, ¿no? Sí, pero... Para que no te pongas acá a argentinear durísimo. Ya están acá los equipos. Somos los equipos, los violentos contra los no violentos. En este lado ya los veo muy organizados, pero... Nosotros traemos la actitud. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por participar en este partido. Para quien no conozca la organización, no me vale decir que es una organización de Yocono. Lo que trata de hacer es a través del deporte, de la música y la cultura, inspirar a los chavos, sobre todo a los niños. La onda de este tipo de partidos que organizamos es, primero que nada, divertirnos. O sea, aquí yo no estoy buscando a Messi, CR7... Ah, ¿cómo estás llamando? Ah, tú no. Ah, entonces ya me voy. El fútbol es uno de los deportes más complicados en un tema de violencia. ¿Por qué? Es un deporte muy pasional. Por lo general los chavos se prenden y lo que tratamos de hacer es reflejarlo. Si el otro equipo empieza a meter fuerte la pierna, si el otro equipo empieza a pegar de más, nosotros como equipo lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos a nosotros, cambiarnos de posición para evitar cualquier tipo de coronato de violencia por lo que representa este partido. Y gozarlo, ¿no? Exacto. Gozarlo. Quiero hacer conciencia en dos situaciones. La primera, todos los deportes que hacemos nosotros tratamos de ser mixtos. Bueno, sobre todo porque de verdad en la cultura mexicana todavía lo que es el tema de equidad hacia la mujer es muy complicado. Que se nos ha enseñado desde niños que hay ciertos deportes para los hombres y ciertos deportes para las mujeres. Entonces estamos tratando de cambiar eso, ¿no? Nosotros hacemos este evento con Diego Luna para hacer un trabajo de concientización. México por quinto año consecutivo es el país donde ha disparado muchísimo más la violencia contra la mujer de manera exponencial. La México sigue siendo un país que no tiene mujeres en puestos directivos altos. Donde la mujer tiene que pensar dos veces si va a salir a la calle con una minifalda por lo que le puedan decir o hacer. Vale, entonces disfrútenlo y muchas gracias. Voy a molestar al otro equipo. Muchachos, ya saben que no valen trayonazos, ¿no? Llévensela leve, ¿sí? Porque los veo muy aferrados con la victoria. Diego, Diego está muy... Está muy aferrado con la victoria. No le gusta perder. ¿Cómo van, muchachos? ¿Ya se organizaron o qué? Todo bien. Te veo muy nervioso, güey. No, no. Es para divertirse, güey. ¿Y qué les dijo su técnico? Los tienen muy cortitos, ¿va? Sí. Ya vi. Vamos a ganar. Esto es un juego no violencia, pero te tengo que hacer bullying por tus tacos de fútbol, güey. Son spikes, güey. Tú viniste a jugar fútbol americano. Yo también traigo los de americano, güey. No, pero esto es utilizado para tobillo. O sea, güey, pero de que sabían que no querían jugar fútbol soccer con casco, güey. Sí, exacto. Va el momento de la foto. El objetivo de este momento es formar la frase, aquí no hay muros. Cada quien tiene una letra en su espalda. Estamos tratando de organizar este hashtag, pero no se está logrando. Esto está muy complicado. Yo creo que lo hacemos en post, ¿no? Sí, mejor. Sí, foto ya. ¿Poto show? Chao. Aquí no hay muros. Más fuerte. Aquí no hay muros. Tres veces. Aquí no hay muros. Aquí no hay muros. Aquí no hay muros. Oye, los cambios lo vamos a hacer. Ahí viene el ahí. Exacto. Ahí viene el au. Entra la u. Entra la u. Chespi en la banca donde perteneces. Ahí, donde tengo que estar. Por llegar tarde, ¿no? Por llegar tarde. Llegué tarde y además voy a hacer disparejo. ¿Pusiste el ejemplo así de yo me sacrifico por el equipo? Es correcto. Pero entro a los cinco minutos. Ya, luego, luego. ¡Cambio! ¡Ya hay cambios! Voy a hacer banca yo también. La verdad es que creo que yo no puedo ser un jugador no violento. Entonces no quiero... Ni yo. No quiero poner el mal ejemplo ante la prensa internacional reunida. Facundo entrando durísimo a una mujer en el partido de la no violencia. Como no me contengo, prefiero quedarme aquí. ¡Una, dos, tres! ¡Mérico! ¡Vaya! ¡Let's go! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Banda, basta, basta! ¡Banda! ¡Banda, como Rafa! ¡Banda! 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 ¡Irving! ¡Irving! ¡Baja, Irving! ¡Esto no es Dios! ¡Banda! Está cabrón porque los de Amarillo sí juegan y son puros hombres, y todos juegan. Y nosotros así todas titiotas ahí, o sea, como que... ¡Venga equipo! ¡Ahí la tienes, ahí la tienes! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Tranquilo! ¡Venga, Brilín! ¡Bien, bien! ¡Ahí lo mandó bien! ¡Sí, por ahí! Tuvimos un poco de mala estrategia porque al principio todos ellos eran hombres, todos nosotros llevamos mujeres. Ahí está. Es la coach. No, esos mujeres son mejor que todos nuestros hombres. ¡Exacto! Yo digo que ahorita entran de nuestro equipo todas las mujeres. ¡Vale, dale, dale! ¿Cómo crees? Pues sí. Bueno, ¿vamos qué? ¿2-1, no? 3-2. 3-1. 3-1, perdón. Ah, 3-1, claro. Ah, sí es cierto, ¿no? Por el error de Mau. Le grabé buenos momentos, Mau. Eso habla mal del equipo, ¿eh? Que el portero sea el mejor hasta ahora. Aquí se acabó la no violencia. Hasta aquí llegó. Hasta aquí, exacto. Se acabó la tolerancia. Yo siento que Diego Luna se cree muy guapo. Hay que chocarle la nariz. Siento, ¿no? O sea... Como van, los veo muy sobrados, muy creídos. ¿Creen que esto se va a conservar así o qué? Está sumido. Está sumido. Estamos sumidos en la miseria. ¿Ustedes qué? ¿Dónde juegan o qué? Está hablando de las mujeres del equipo. Se hicieron un quiebre brutal. Sí, dijeron que era no violencia y eso es humillación, güey. ¿Quieres jugar con nosotros? Humillar. No. Qué bueno porque aquí... Voy hasta la muerte con mi equipo. Se ha estado hablando de que ya estás jugando con nosotros. Gracias por todas esas fallas. Que ya eres nuestro. Eres más útil en el otro equipo, exacto. Bueno, ¿qué? ¿Van a cambiar de estrategia? ¿Ya se van a encerrar o qué va a pasar? No, ahora sí vamos a meter goles. Ella ya se metió su ventolín. Ahora sí. Ya estoy listo. Es que quiero mi gol. No hay anti-doping aquí, entonces este... Ay, hubieras dicho, güey. Les voy a ir a decir. Les voy a ir a decir. Ahorita vengo. Ya, ya fui con el otro equipo que no va a haber doping, güey. Por si quieren cambiar la estrategia. Pelopelo Rico, Miguelitos de Agua, todo lo que quieran. Capitán. Estuvo muy... ¿Cómo lo vamos a manejar en la cancha, Capitán? Así como estamos. Venga. Venga. S, p, venga. Venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Como nos faltó Don Gregorio Mendoza para dirigir las cámaras de este equipo, encuentro y tuvimos una grabación bastante pitera del mismo, pues voy a tener que narrar más o menos cómo estuvo la acción. Íbamos 4-3, se sentía acá el power femenino a todo lo que daba en la cancha y de repente un balonazo así del portero que bota, que me la recibo acá de rodilla, pum, le doy para adelante y pues la verdad es que sí andaba acá medio clenbuteroleado, pues me ve como a tres defensas, chale, qué lástima que no esté este video porque andaba yo muy crack ese día y me le voy acá por velocidad a unos güeyes que nomás me jaloneaban así como quien jala a su ídolo, que un poco sí tenían razón, la verdad, o sea, sí me considero chido, pero pues no tanto para que se me andaban arañando. Me sale el portero, punterazo, así de ese de que cierras los ojos, mocos, gol, se te va toda la presión así de bien, la armé, 4-4 íbamos, se sentía el milagro ya. Se acabó, ¿qué? 6-4, ¿no? 7-4. Los últimos dos rapidísimos, o sea, como que no fue, no, sí, no. ¿Estás enojada o qué? O sea, o sea, sino que. Sí, estás enojada. Sí, cuando me pegó ese güey, te lo juro que le iba a dar así en la jeta, güey, y luego me dije, no me bailo. Cada penal que metas son tres becas. ¿Ah, sí? No, sí, en serio, güey. ¿Y cada penal fallado es una? A ver si el portero es tan culero que para un penal sabiendo que deja a dos niños sin beca, si lo para. Ya veremos los escrúpulos del arquero. ¿Quiere glorificarse o quiere educar a su país? ¡Toma de ahí, Facebook! ¡Árdete! 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 ¡Qué bien, arquero! ¡Dejaste a dos niños sin escuela! ¡Bien, arquero! ¡Eso fue tu gloria! ¡Bien! ¡Venga, Paco! ¡Ese, ese, 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 Paco! ¡Venga, Q! ¡Selequio! ¡Q, Q, 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 Q! ¡Bien, arquero! ¡Dejaste a dos niños sin estudios! ¡Pero te glorificaste, eh! ¡Bien! ¡Venga, Ylí! ¡Bien, Zexi! ¡Jindy! ¡Bien, Zexi! ¡Que wolem, que woolem! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bapas! Paz Eeeeeeeeeee Eeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeee 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 Ooooooooooooooooo GANAMOOOOOOO Bien que partidazo, ganamos Cam Aja si Ya luego lo arreglamos en post Estuvo el rival dándose con todo Pero gracias a Dios lo lagramos Andaban muy aferrados a la victoria, ¿verdad? Sí, pero nos la pelaron Ah, no, fue al revés La verdad es que el que ganó fue el espectador Tuvo buen fútbol, sin duda De nuestro lado un poco más Creo que nos llevamos la medalla Definitivamente viste esto Sí, o sea, fueron goles bellos Los bellos fueron más, pero feos Muy bien ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 cabrón Listo, terminó el partido Perdimos 6-4, creo Estuvo muy divertido, la pasé muy bien Me gustan los partidos mixtos Hubo unas morras acá que derrocharon talento Y hubo güeyes que más bien estaban lentos, ¿no? Pero estuvo bello Se puso el ejemplo de que el fútbol debe de ser pura gozadera Que algunos güeyes, hasta profesionales, ya se les olvidó Hasta en la tribuna se andan matando por un simple marcador Bueno, muchachos Todos los jueves estaré subiendo video-ukis Entonces, you subscribe Denle like Pónganle huevos a la vida Adiós